Hay miles de religiosos y laicos que llevan el Evangelio a los lugares más pobres. Hay cristianos discriminados y perseguidos, dispuestos a morir antes que renunciar a su fe en Jesucristo. Pero necesitan los medios para sobrevivir y mantener viva nuestra fe. Tú puedes ayudarles. Regala esperanza a los cristianos que más sufren. Actualmente el medio fundamental para la evangelización en mi país es la radio diocesana. Por la radio diocesana damos la catequesis, hacemos también emisiones sobre la libertad religiosa y la tolerancia. Unos maestros de las escuelas primarias que son católicos dan clases también para los niños de 10 a 15 años desplazados internos que no han podido matricularse en otras escuelas. Con la radio se puede escuchar fácilmente y transmitimos la misa por la radio diocesana. Nosotros sacerdotes al salir, porque no podemos decir que como hay el terrorismo, ya a cada uno quedar en su casa parroquial y no salir. Es un combate, hay que salir siempre para evangelizar, salir siempre. Y por eso con la fe nosotros nos confesamos antes de desplazarnos por si acaso. Si la muerte viene, que al menos estemos en estado de gracia para ir en paz, siguiendo a rezar por la paz en esa tierra. Hacemos eso y unas chicas tienen que cubrirse la cabeza como si fueran musulmanas para poder ir al colegio, estudiar tranquilamente sin hacerse agresadas. Y es así. Los chicos jóvenes que no tienen trabajo, los terroristas aprovechan de eso para decir, tenemos un trabajo en algún sitio, venís a trabajar y tener algo para ganar vuestra vida. Ellos se van y de repente se dan cuenta de que era una trampa. Los que no quieren colaborar se les matan ahí. Los que no se dejan convencer se van a decir, tienes que ir a matar a uno de tus familiares y volver para que tengamos confianza en ti. Cada día rezar por nosotros, por todos los que están perseguidos por la fe, para que sigamos adelante sin desanimarnos, sin tener miedo. Y segundo, cómo hacemos proyectos en la medida de lo posible, financiar esos proyectos. Ya que yo hablaba de la radio, hay gastos, las personas que deben venir para poder transmitir la misa en directo. Hay proyectos en ese ámbito, al financiar eso podría ayudar. Y cómo es la iglesia que acoge más a los desplazados internos, sin distinción de ninguna religión. Hay que dar abrigos, alimentos, unos se ponen enfermos. Entonces hay que dar también medicamentos. Y la iglesia está buscando medios para construir dispensarios. Y construir también escuelas primarias para recuperar a esos niños que se quedan sin matricularse en alguna escuela. Medios también para movernos como vehículos, como motos, así. Esta Navidad, que haya sitio en tu posada. Un lema que nos habla mucho, precisamente del espíritu de la Navidad. Poner en la posada de nuestro corazón a Jesús. Y Jesús, en estos tiempos y siempre, son los más pobres, los más necesitados. Y de un modo especial para nosotros, en la ayuda de la iglesia necesitada, los discriminados y perseguidos a causa de la fe. Que haya sitio en tu posada nos invita a darnos cuenta que hay una iglesia en muchos países del mundo que no tienen los medios necesarios para evangelizar, como sí los tenemos nosotros. Valencia, y yo estoy convencido que por la intercesión de la Mare de Deus de San Parats, que siempre se ocupa de los más necesitados y desamparados, siempre ha dado una respuesta muy generosa a la iglesia necesitada y perseguida. Por eso invitamos, una vez más, a que pongamos posada en nuestro corazón esta Navidad a nuestros hermanos cristianos que sufren a causa de la fe, persecución y discriminación, a nuestros hermanos que no tienen los medios para llevar el Evangelio a los demás. Esta Navidad, que haya sitio en tu posada. Don ahora, con ayuda a la iglesia necesitada. Gracias por ver el video.